Los países no pueden cerrar los ojos frente a lo que sucede en Venezuela, como el rompimiento constitucional del Estado de Derecho en dicho país, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga Caballero. La necesidad de respeto a las libertades fundamentales del hombre, libertad de expresión, de movimiento, y que eso no colisiona con la injerencia. Hablar de intervención es mucho más profundo, pero no podemos nosotros cerrar el ojo frente a lo que está pasando con la persona humana en la República Bolivariana Venezuela. En el marco de la 47ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, dijo que Paraguay está dispuesto a construir y cooperar para encontrar un camino que lleve a la solución de la crisis que vive Venezuela. Nosotros estamos dispuestos a contribuir, a cooperar, para encontrar el camino cierto, pero con un compromiso político cierto también de parte del gobierno, a que Venezuela retorne la paz, la tranquilidad, la solidaridad. El canciller destacó la necesidad de apoyar a la población venezolana en estos momentos difíciles. Cooperar en un canal humanitario alimenticio porque todos vemos lo que está pasando en este momento. Y estamos dispuestos a eso, pero con un compromiso. Ante los comentarios de la representante de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su lenguaje no es el pertinente. La canciller lógicamente nos tiene acostumbrados a este tipo de lenguaje que yo creo no es el adecuado para expresar su posición sobre lo que un país puede expresar libremente, sobre temas que hacen a valores y principios universales. Y lo que sí me quedó una duda es que ellos dicen que están fuera de la OEA, pero sin embargo están participando. Hay una contradicción entre lo que dice y lo que hace. Ante la falta de un consenso regional sobre un proyecto que ayude a la solución del conflicto venezolano, debido a la falta de votos para alcanzar una mayoría de 23 estados miembros a favor, destacó que seguirá con mucha fuerza sumando votos. Se irán dando cuenta de qué sucede realmente en Venezuela y espero que reflexionen y no queden pegados en la historia con esta situación. Durante la 29ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, en el marco de la 47ª Asamblea General de la OEA, la canciller venezolana se retiró de la mesa de diálogo luego de expresar que cualquiera que fuese la resolución del organismo sobre la situación de su país no sería reconocida ni avalada. Con información de Pamela Cruz, enviada Notimex.